¿Se corta el comer o no se corta el foco? Según se conoció el 13 de julio, fue que estos atracadores hicieron de las suyas en un surdidor ubicado en la población de Roboré. Dos de ellos portando armas de fuego, según el calibre 22, ellos intimidad con la clara intención y manifiesta acción de quitar la vida a las personas. Luego las personas someten, entregan el dinero y luego estos abandonan. Los atracadores utilizaron dos motos para delinquir a mano armada, serían oriundos del lugar y para no dejar pruebas, quemaron la ropa que llevaban puesta el día del hecho. El día de hoy, en horas de la madrugada, se identifica a Juan de Dios Quiroga Ruiz como el autor material, alias El Diablo. Ricardo Mendoza Girón, alias Ricky, autor material, ex recluso de Parma Sola. Adrián Daniel Lorenzo Arancibia, alias Coco, chofer de la motocicleta. Romario Paya Aliaga, alias El Paúl, quien proporciona las armas de fuego.